Como quisiera volver a ser ese niño Hace referencia a las elecciones deuda que estábamos anticipando y por eso hablamos con la profesora Mónica Montaña Profesora, un gusto aceptar esta invitación telefónica Gracias por aceptarla ¿Cómo está usted? Desde Educación para Todos, Radio Colón le estamos llamando Buen día, cuéntenos, buenas nuevas Buenos días, ¿cómo está? La verdad que muy contenta con muy buenas noticias para nuestra lista porque el día jueves comunicó la Junta Electoral Provincial con nuestro apoderado y le manifestaron que debían notificarlo de una resolución que venía desde la Junta Electoral Nacional A las 21.10 tomamos conocimiento de la resolución número 2 por la cual la Junta Electoral Nacional con la misma documentación que había remitido la Junta Provincial tomó de oficio intervención y decidió oficializar a la lista turquesa número 33 En su artículo primero establece revocar parcialmente la resolución dictada en fecha 26 de abril del corriente en su artículo segundo donde decide rechazar en límite a la lista turquesa número 33 de la posibilidad de oficializar su participación en el proceso eleccionario y en su artículo segundo dispone oficializar a la lista turquista número 33 posibilitando su participación en el proceso eleccionario de renovación de autoridades de la Comisión Directiva Seccional San Juan de la UDA a realizarse el día 16 de junio del corriente a mes Bien Es decir, que desde el día jueves nuestra lista está oficializada y podemos participar de los comicios del 16 de junio Realmente es una muy buena noticia que, bueno, cuando asistimos la semana anterior a la conferencia de prensa que ustedes nos otorgaron era una gran preocupación, pero se iban a ocupar y hasta agotar las últimas instancias Bueno, estimamos que es un buen presagio y por supuesto comenzará todo lo que es la campaña, las visitas a las escuelas y por supuesto contar el proyecto de gestión La escucho muy bajo, pero sí, la verdad que estamos muy contentos y que la Junta Electoral Nacional haya decidido actuar de oficio nos da la tranquilidad de la transparencia con la que se está manejando este proceso eleccionario Bien, que es muy, muy importante para que les permita a ustedes avanzar queda un poquito más de un mes y es valioso por supuesto que ustedes visiten a las escuelas se acerquen a las instituciones y propongan y dar a conocer el proyecto de gestión una vez que los afiliados por supuesto emitan su voto Sí, perdón, la escucho muy, muy, muy bajito Muy bajito, a ver si acá desde la parte técnica, desde control Ahora sí, ahora sí la escucho Bárbaro, profe, le decía que seguramente esta oficialización de la lista turquesa número 33 permite que ustedes ya inicien la campaña propiamente dicha, que visiten las instituciones que deben conocer el proyecto de gestión previsto para los próximos años y por supuesto estar atentos a las inquietudes, a las ideas, a las propuestas que desde los diferentes afiliados ustedes puedan recibir para tener muy atentos y la gestión por supuesto tratar de modificarla o hacer foco en eso Sí, desde el próximo 16 de mayo, es decir, tenemos un mes para realizar la campaña Estamos trabajando en la propuesta nuestra que ya traíamos pero también estamos escuchando a los diferentes docentes que nos están acercando sugerencias Así que estamos trabajando en esto, en las estrategias de campaña para a partir del 16 de mayo poder dar a conocer a nuestros afiliados cuáles son nuestras propuestas Perfecto, profesora, bueno, cuente como siempre, desde hace tantos años Uda nos ha acompañado en el programa Educación para Todos para acompañarlos precisamente en la campaña, para que conozcamos cuál es la propuesta que ustedes tienen y por supuesto seguir muy atentos el día de la elección que bueno, pasa de un abrir y cerrar de ojos el tiempo así es que seguramente ustedes están trabajando intensamente y estamos como siempre en contacto, profesora Muchas gracias por la comunicación No, muchísimas gracias a ustedes y estamos a disposición cuando ustedes lo hacen Gracias profesora, hasta luego Hasta luego Hasta luego Dialogamos con la profesora Mónica Montaña Ella es la candidata a secretaria general